El rock más importante de todos los tiempos visitó nuestro país este fin de semana. Los años pasan y los integrantes de Kiss como el vino. Cada día mejor. Este es el demonio de Kiss. El que respira fuego y escupe sangre. Pero detrás del maquillaje existe un ser humano influenciado por la cultura mexicana. Amamos mucho a México, su música, su historia, la cultura. Vivimos en California. California es México, así que el 50% de la población, así es que el 52, habla español y los programas más importantes de California son de aquí, las novelas. Eric Singer, el tercer baterista de esta agrupación, agradece las oportunidades que la vida le ha dado en pertenecer a la banda más grande del mundo. Todo comienza con un sueño, con aspiraciones, pero debes luchar duro para conseguirlo y algo que Kiss ha hecho siempre es ser muy serio y ser muy profesionales. Y está en nuestra vida, en nuestra pasión y nos damos cuenta de lo importante que es, es importante para nosotros y muy importante para los fans. Pero Jim es tajante en cuanto a la escena del rock, ya que para él, desde 1988 este género musical ha muerto y muy a su estilo recuerda a ciertas bandas latinas. Están equivocados y es muy triste, pero yo sé y tú sabes, y todo el mundo sabe, que el próximo Tigre del Norte, el próximo Juanes, la próxima banda, no tendrá las mismas oportunidades que nosotros, porque ya no hay industria de grabación, porque todo el mundo baja archivos y comparte música, y sí, es muy triste. Televisa Espectáculos Gerardo Jiménez Televisa Espectáculos Gerardo Jiménez Televisa Espectáculos Gerardo Jiménez